¿Una especie de análisis de Marquitos Rojo o Izquierdojo con qué te vas a enfrentar el domingo? Nada, Izquierdojo es un jugador que le gusta ir al cuerpo a cuerpo. Marco Rojo es un jugador más posicional, que capaz que por un momento te va a dejar girar, pero se va a ocupar bien los espacios, entonces creo que simplemente por eso se entienden muy bien, porque uno cuando sale a buscar el otro cierra, entonces creo que lo hacen a la perfección y creo que es para mí la manera ideal de cómo marcar un delantero, por eso a veces jugar con ese tipo de jugadores se hace difícil, pero bueno, como todo jugador siempre tiene alguna falencia, y bueno, hay que tratar de hacerlo equivocar, de presionarlos, de que jueguen constantemente con la presión de uno encima de ellos y tratar de generar el error y generar goles.